Queremos saber, Amalia, cómo se va a seguir comportando el tiempo. Queremos establecer contacto ya con Cintia Espínola, de la Dirección de Meteorología. Cintia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, un gusto saludarles. El gusto es nuestro, Cintia. Contanos, ¿qué esperamos para las próximas horas, próximos minutos? ¿Va a seguir la lluvia, la tormenta? Bueno, definitivamente ahora vamos a tener este mejoramiento parcial. Ya el sistema de tormentas como tal se está trasladando hacia el centro y este de la región oriental. No obstante, tenemos que tener en cuenta que hay un frente frío que se está aproximando al país. Esto inicialmente va a generar lluvias y tormentas eléctricas nuevamente. En el sur del país se van a dar las primeras tormentas en el transcurso de esta mañana. Y luego ya en el transcurso de la tarde, tardecita, noche, es donde tendría alta probabilidad nuevamente de generarse lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en el centro sur y este de la región oriental, nuevamente incluido Asunción y Central. Si bien este sistema de tormentas va a tener un rápido desplazamiento, pueden nuevamente generarse fenómenos de tiempo severo. Y de hecho ya los mejoramientos posterior al ingreso de este sistema con vientos del sector sur y un descenso de la temperatura. Importante esto, Cintia. Contanos, ¿ya tienen un registro de meteorología de la cantidad de agua caída en las últimas horas? Bueno, sí, de hecho tenemos reportes preliminares que los acumulados más elevados, de hecho en el transcurso de esta madrugada y por lo menos hasta estas primeras horas de la mañana, justamente fue en el departamento central, incluido Asunción, para donde los acumulados estuvieran en el orden de los 90 milímetros. Y básicamente es algo que se espera nuevamente hacia el centro oeste del país. No obstante, eso básicamente fue mucha agua en un corto periodo de tiempo. Exactamente, Cintia. Eso es entonces poco tiempo y demasiada agua por toda esta saturación, ¿no? Exactamente, es mucha agua y considerando que son áreas urbanas, ¿verdad?, suele ocasionar este tipo de situaciones donde dependiendo de la zona suele generar muchos raudales, ¿verdad? De hecho con 30 milímetros ya suelen generarse raudales, sin embargo en esta madrugada, por lo menos hasta esta mañana, estuvieron en el orden de los 90 milímetros. Entiendo, Cintia, hay una alerta vigente, ¿no? Exactamente, tenemos vigente un aviso meteorológico para el centro y este de la región oriental, abarcando a los departamentos de Corvillera, Caguazucas, Apaguayra, también hacia el este, en Camín de Lluya y Alto Paraná, justamente por ahí las tormentas se están trasladando hacia esos puntos y de hecho no descartamos nuevamente fenómenos de tiempo severo como ser lluvias intensas, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y caídas de granizo. Entiendo, Cintia, esa ráfaga de viento, ¿a qué velocidad podría llegar incluso? Normalmente con la envergadura de estos tipos de sistemas suelen darse, inclusive cercano y superiores a los 100 kilómetros por hora en forma puntual. Cintia, ¿se podría esperar lo que ocurrió días pasados en Corvillera, esa especie de tornado que destrozaba todo? ¿Eso es posible que vuelva a ocurrir? Sí, de hecho con este tipo de sistemas de tormentas donde están asociados todos estos fenómenos de tiempo severo, no se descarta de hecho ningún tipo de aviso, tampoco boletín especial que emitimos con anterioridad o días anteriores o horas anteriores al sistema, se prevén que con estos fenómenos, con este tipo de sistemas, vengan asociados ese tipo de fenómenos. Entiendo, Cintia, muchísimas gracias por este reporte. Algo antes de dejarte libre. Contanos, ¿la gente llama con frecuencia a meteorología? ¿Es muy frecuente el contacto de la ciudadanía con ustedes? Así mismo, de hecho, tenemos una línea que está habilitada para el usuario general, tanto usuario en general como también medios de prensa y usuarios específicos, es bastante la demanda, sobre todo cuando tenemos lluvias y tormentas eléctricas como lo son en estos tiempos, sobre todo en Novia. Exactamente, Cintia, esta sí es la última. Tenemos lo que ocurre en Ayolas. ¿Tenés algo sectorizado para ese punto de emisiones? ¿Va a seguir lloviendo en Ayolas específicamente? Por lo menos en lo que respecta a este día van a continuar las lluvias, si bien por de pronto tendrían un mejoramiento parcial en el transcurso de esta mañana y sobre todo en la tarde con este frente frío que va a ingresar, inicialmente se estarían dando estas lluvias y tormentas eléctricas y posterior a ello, ya en el transcurso de lo que sería la madrugada y el amanecer de mañana a viernes, es donde se van a dar los mejoramientos totales. De hecho, vamos a tener un descenso de la temperatura también acompañado a esos vientos del sector sur. Gracias, Cintia. Muy amable. Hasta cualquier momento, ¿sí? Dale, cuando guste, nos saluda. Hasta luego. Hasta luego.